Música El proyecto de emergencia para la FAO fue un excelente ejemplo De cómo partir del impacto del cambio climático en los sistemas agroalimentarios A partir de atender esa emergencia que fue la sequía Fuimos en conjunto con los actores locales y con el Ministerio de Agricultura Fuimos añadiendo y abordando otras problemáticas como es el tema de captura de agua Como es el tema de semillas y también todo lo que es el manejo sostenible de suenos FAO es una agencia de las Naciones Unidas que trabaja para la alimentación y la agricultura Con un mandato muy enfocado en la erradicación del hambre en ese marco En su componente de asistencia a rehabilitación de medios de vida Con Paraguay inició una propuesta técnica de proyecto de asistencia Para los departamentos de San Pedro y Casapá Específicamente para trabajar con la agricultura familiar campesina En diferentes comités con el apoyo de la Dirección de Extensión Agraria Y también de la Unidad de Gestión de Riesgo del Ministerio Tuvimos la suerte de que las actividades que se propusieron La distribución de semillas, las mesas técnicas aeroclimáticas El manejo de los recursos hídricos y las capacitaciones Además de poder dejar instalados equipos de medición de lluvia Y de otros parámetros meteorológicos se han cumplido en un 100% Y que tuvimos un éxito, una escala de 0 a 100, yo creo que llegamos a 101 Nuestra contraparte principal fue el Ministerio de Agricultura y Ganadería A través de dos dependencias La Unidad de Gestión de Riesgo por la temática que aborda el proyecto Y la Dirección de Extensión Agraria Como brazo ejecutor de las acciones en campo Principalmente apoyaron en toda la parte de lo que es las capacitaciones Y el acompañamiento técnico de las actividades en campo A través de los técnicos extensionistas de cada uno De los Centros de Desarrollo Agropecuario Tanto de San Pedro como de Cazapá Soy madre soltera A vender huerta pehuá Verdeo, lechuga, cebollita, perejil Un beso de dedicación La sequía no se iba a meter o atacó a los gilores, plantación, plaga O no se iba a meter sequía y te iba a ver Y pirupa no se iba a ver A veces no puede ser muy por ambas Pero hoy en día la día Yo no voy a meter a la técnica Y también voy a meter a la semilla Y también voy a meter a la semilla Porque no hay nada No voy a meter a la semilla O sea, no voy a meter a la semilla ¿Qué se trabajó? Se trabajaron charlas, reuniones Pero con prácticas directas en la fina Se instalaron fincas modelos Con mecanismos innovadores de captura de agua Con elementos simples que se puedan encontrar en el territorio Donde se desempeñan a un costo base, básico Para que los agricultores y agricultoras puedan poder replicar y construir Se instalaron mesas agroclimáticas En donde se puede prever y analizar los eventos climáticos A partir de información generada por el Ministerio de Agricultura Para poder establecer planes de alerta temprana Y de acción anticipatoria, como le llamamos Estamos buscando que el Ministerio de Agricultura y Ganadería Pueda instalar un sistema de evaluación de daños y pérdidas A través del desarrollo de una aplicación móvil Que utilizarán los técnicos de campo Para visitar a los productores Y tomar los datos de daños y pérdidas La aplicación móvil Lo que busca es recabar datos de daños y pérdidas De fincas de productores Para poder conocer cuáles son los cultivos más afectados Por los diferentes eventos extremos Y cuáles son los rubros más afectados por estos eventos extremos Estuvimos trabajando también con el apoyo de la organización Tesadínica Para implementar una metodología denominada Guardianes de Semillas Que un poco fortalece también a la familia en todo lo que tiene que ver La conservación, almacenamiento de semillas nativas y criollas también Que puedan garantizar su seguridad alimentaria en contexto de emergencia Entre los principales resultados de este proyecto podemos mencionar Las 1.500 familias capacitadas en siembra y conservación de semillas Alrededor de 30 técnicos capacitados en manejo sostenible de suelo Uso sostenible de recursos hídricos Conservación de semillas y manejo de información agrometeorológica Así como también la entrega de semillas a referentes de comités de productores Que fueron parte del proyecto Dos mesas técnicas agroclimáticas conformadas a nivel departamental Y 8 fincas modelos como ejemplo en la conservación de recursos hídricos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!